bueno chicos por acá encontré esta bandeja miren qué hermosa miren los detalles que tiene el grabado que tiene en los bordes en el color blanco esta tiene un valor de 18 mil pesos es bastante grande está bien bonito bueno chicas y acá llegaron estas tazas miren qué lindas en el color gris no tienen precios pero ahora mismo me encuentro en otro dólar entonces no puedo pues coger el precio con el código de barras pero también hermoso están 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 estas así más pequeñitas y ese color está divino que así tienen un valor de 5 mil pesos bueno chicas y por acá encontré este recipiente para almacenar tiene un valor de 10 mil pesos miren qué lindo es transparente es de plástico y viene gris con blanco me gusta ese color por aquí dice que puede uno almacenar pues granos arroz botones piedras manualidades todas todas esas cosas muy lindo me gusta bueno y acá en el lado de los vasos llegaron estos vasos a seis mil pesos miren qué preciosos y esto es así que viene un compito en el color azul no son a 12 mil hay así en el color azul rosado y verde bueno y por acá llegaron estas hermosas bandejas miren qué chulada como quien dice miren qué lindo no es tan preciosa me gustan estas tienen un valor de 18 mil pesos miren esta también tienen el borde en flores miren está súper linda obviamente es en cerámica bueno amigos y por este lado encontré estos portabelas tan hermosos tienen un valor de 16 mil pesos y hay de diferentes diseños miren por ejemplo este también está muy lindo y este también de flores también está precioso me encantan chicas y acá encontré este no sé cómo llamarlo dice que es una campana alta es en plástico y tiene un valor de 6 mil pesos y tiene un valor de 6 mil pesos miren las medidas y la verdad está súper bonito como para decorar así o para hacer cualquier otra cosa si no les gusta el negro fácilmente pueden pintar la base chicas por acá encontré estos individuales miren en forma de hoja están divinos me encantan a 14 mil pesos lo que no sé es si están más económicos acá o en home center voy a entrar a la página y les voy a decir enseguida para ver si acá están más económicos o definitivamente en home center pero están divinos me encantan bueno y por acá está esta jabonera a 6 mil pesos miren qué linda me gusta en color blanco hay en color blanco y en el color gris pero está divina me gusta el material es no dice pero se siente como en caucho algo así pero se siente bastante resistente chicas y por acá llegó este cepillo para desenredar el cabello a 8 mil pesos miren qué lindo hay así en el color transparente en el color azul y en el color rosa bueno chicas y acá en la parte de los floreros mentira bueno normalmente veíamos esta así liso ahora llegó así con este grabado ay no me da miedo cuidado miren lo que lindo y este tiene un valor de 18 mil pesos bueno chicas y por acá llegaron estas bandejas miren qué hermosas me gusta como se ven son bastante grandes yo digo que pueden estar midiendo como 40 centímetros de diámetro 36 centímetros dice que es una bandeja para servir y tiene un valor de 18 mil pesos bueno chicas por acá encontré este paño de micro fibra para escurrir platos este tiene un valor de 14 mil pesos la verdad que se siente muy bien y miren cómo se coloca hay algunas personas hay algunas personas que no tienen el escurridor este sino que nada más utilizan en esta parte entonces de esta hay en el color verde hay en el color beige me gusta este color beige y ya son los únicos colores que hay verde y en el color beige chicas y por este lado encontré estas pantuflas miren qué hermosas tienen un valor de 18 mil pesos la verdad es que la tela se siente súper suavecita está así en el color beige con estrellitas también está así en copo de nieve en el color turquí con lunas está bien pero bien hermosas en un valor de 18 mil pesos está así de acá tienen un valor de 16 mil pesos pero no sé no me gustan su forma parecen de esos zapatos que son como de carnaval pero bueno eso es lo que hay bueno y por acá encontré estos neceseres pues así necesero son así en el color marrón como si fueran efecto cuero estos tienen un valor de 18 mil pesos me gusta esta combinación de la correa con el color café también viene así en el color negro hay bastantes bueno por acá estuvieron llegando estos jabones jabón con crema humectante antibacterial de la marca deseo de coco almendras tienen un valor de seis mil pesos y vienen tres jabones de 330 gramos hay con esta esencia de coco almendra y también la hay con avena también vienen tres por seis mil pesos por acá de este lado también está este jabón rexona que viene por tres tiene un valor de 10 mil pesos y este trae 110 gramos cada uno o sea que este es más pequeño que este bueno amigos y de este lado encontré estos reloj solo hay en forma de pingüino hay en el color azul y en el color gris y esto tiene un valor de 18 mil pesos sirve con una batería doble a pero están súper lindo miren qué belleza para adornar el cuarto de los peques está divino me encanta por acá también encontré estos identificadores de equipaje que tienen un valor de cuatro mil pesos se parecen mucho a los que trajo el de uno miren qué lindo y acá se pone el nombre y todo eso hay de varios motivos está así miren este así miren este miren este en forma de carrito para los chiquis miren este hay bastantes por acá están estos que son como para pues adultos digamos estos son a seis mil pesos y este se abre así como lo ven aquí bueno amigos y la marca de eco city ha traído nuevos productos como este desengrasante multi superficies que tiene un valor de 10 mil pesos no sé si son buenos todavía no los he probado por ejemplo por acá también está este limpiador desincrustante también tiene un valor de 10 mil pesos y también está este limpia vidrios también tiene un valor de 10 mil pesos estos vienen por 900 mil litros este que está acá tiene un valor de 16 mil pesos y viene por 1.800 litros bueno chicas y esta marca eco city también trajo jabón líquido para manos que tiene un valor de 8 mil pesos y dice que su aroma es de eucalipto este viene por 500 mililitros también está así en la presentación más grande y este tiene un valor de 16 mil pesos y este viene por 1.800 bueno y por este lado encontré este jabón líquido corporal para hombre que tiene un valor de 5 mil pesos ya destapé y efectivamente huele a puro perfume de hombre este trae 500 mililitros no sé qué tan efectivo sea de que dure su aroma no sé pero esto es lo que ha llegado bueno por acá encontré estos moldes para hornear miren en forma de corazón vienen 3 y tienen un valor de 6 mil pesos están bien lindos son así como en silicona también están estos así en forma como de como de florecita también es tan bonito y estos que tienen forma como de osito si, de osito, miren, en el color azul vamos a ver cuál más hay yo creo que nada más hay eso ah no miren esta forma una forma rectangular ya, esos son los únicos que hay y por acá llegaron estos animalitos que son para la decoración del jardín bueno, casi no me gustan pero bueno, es lo nuevo que ha llegado al dólar estos tienen un valor de 6 mil pesos miren, hay de ranita hay de... este es como un zorro de búho y ya, son los únicos que voy a hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!